Y que onda gente como estan? Ahora yo quiero jugar Overwatch para sacar las cajas Porque ya casi se acaba el evento Y la temporada tambien Asi que bueno vamos al arcade Y pues vemos que juego Ah bueno es de todos contra todos A ver Quiero usar a héroes que normalmente Nunca uso porque pues Voy a probar algo diferente asi que usaré A Tracer Tracer es mi héroe favorito Y bueno empezamos la partida Ay casi me caigo Ay como odio a Moira Ay wey que pedo Tienale No pues se ve una punteria No tan buena pero Pero no hay problema porque pues Soy casi inmortal Ah Ese ripper casi me agarra Pero en el Hay mucho desmadre ahí como que mejor me voy Si será lo mejor Ay carajo No entiendo porque no puedo usar mi habilidad Cuando la trampa de Junkwreck me agarra Pero pues ya que Ah por cierto ando un poco enfermo Asi que pues No se Si no se escucha tanto poder en mi voz Es por eso Verga no la tengo Osea tengo una punteria Soy malisimo con Tracer No se porque pienso que en algún momento va a ser bueno Aparte siento que no se usar sus habilidades Pero bueno A ver si le ganamos a Brigitte La cual Super personal Ay me mató a Ripper Ay bueno Menos tal vez si pueda matar a uno en la partida A uno que estaba FK Pero peor es nada Digo Ay wey Donde caigo Donde caigo Ay no mames Ay otra vez contra Brigitte No wey No wey Corre corre Tracer Corre corre por favor Ahí está ya me curé No 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 mames Ay wey Estúpido Y bueno Creo que mejor lo vamos a cambiar a Hanzo Nunca uso Hanzo tampoco Ay no mames ¿Por qué pones un maldito escudo? Venga Ay carajo Bueno a ver Ahí está Ay no mames Eran dos A ver contra la viejita Bueno Tampoco Bueno a ver si A ver si ya le doy Ah si ya Huevo Se ve que tiene que matar a alguien Y ahora contra Ripper Ay ya le doy uno Ya no más otro Ay wey Eso es un Bueno ahora Brigitte Ahora si se hace Se murió Ah wey Venganza Ay wey Mucho de esas Ay como Dios Moira Ah huevo Si ya lo vi Ya lo video me salió Así que pues ya se murió Ya estás bien muerto No me Jeje Hago otra McCree Ay wey En serio Moira En serio Ah huevo 100% Ah no mames Que chingón Bueno Ya tengo multicargada Pero Ahí está Moira Ahí está Venganza El enemigo Necesita Cinco muertes Para ganar Ahí está Ay no mami Ya me vio Corre Corre Ay desperdicié mi ulti Carajo Bueno contra Brigitte Otra vez Pero si le gano Pero si le gano Si le gano Ay curate Curate Ay Ahora si Voy de donde salió Ah si Creo que esta última jugada Fue la Bueno si Estuvo chida La neta Vamos a ver Cuantos mató La neta No vi bien Ah no mames Triple No pues Estuvo chida La jugada De la partida Ya no Brigitte Bueno ahora vamos Con Ay con quien juego Con Hanzo Creo que me le di Medio Me la estaba rifando Bueno ya vi Que hay un Ahí está Don Fizz Si lo mato Huevo tiene que acercarse Si es que me tiene que matar Ah no mames Como lo mate Creo que fue lag No lo sé Pero bueno Mira otra vez Bueno luego ¿Por qué te mato Genji? Ay no Estúpido Vamos a ir a Corre 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 Ay ¿Ya tan rápido? Ay no mames Como Ay que estúpido estoy Ay no mames Se atrebo Mi mouse ¿Qué onda con eso? Bueno y no mata a nadie Estúpido mouse Bueno a lo mejor Vamos a jugar Con soldado Ahora si ya volvieron Madres todos Ahora todos Somos soldados Vamos a recuperar Esta partida amigos Ahí está Un muerto Ay wey Casi me mata Corre Corre Más vale ser Aquí murió Que aquí corrió Digo al revés Ahí está Uno Y otro Soy muy pro Corre 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 Deja ese Hanzo Ahí es donde salió Creo que Creo que Ah si si Ahí está Si ahí está Agua Ahorita No hay problema Ahorita lo voy a matar Ah tonto Ah dale dale Ahí cae Solo una Solo un disparo Que estúpido estoy Bueno vamos a alcanzarlo A ver donde está Ah ya se curó Ay carajo Sigo huyendo Ahí está Ahí está Ahí está Ah muerto Aunque me morí De hecho me mato Es en serio Y todavía falta muchísimo Pero al menos ya tengo mi ulti Ahí está Uno Y dos Debe de aparecer otro por acá Rápido Rápido Tiene que aparecer otro Plox Ay no salió nada Ah estúpida Moira Ahí está Ahora si ya Ya valiste madres Creo que ya perdí otra vez Pero pues Ay ese güey Salió volando Ahí está Ahí está Ay no Creo que lo mató Junkrat Solo que no me maté A mi Carajo Ah parece ser Parece ser Que no me pude recuperar Pero pues ahora Veamos la partida La jugada De la partida El cual por algún motivo Está negro Y no se ve nada Creo no No esa no es en la que yo lo maté Pero pues Ah se mamó Cuádruple Y me mató a mi también No recuerdo eso Bueno ahora vamos a jugar con Con Sombra Siempre me ha gustado el personaje de Sombra El simple hecho de ser mexicana Y la neta si me gustaría jugar muy chido Con ella Pero la neta como que no se me da Ay estúpido No me mata No me mata Creo que debí de haber hecho algo mejor Ay que estúpido estoy Momento noob del día El motivo principal por el cual me gusta Sombra Es porque tiene esa habilidad Es porque tiene esa habilidad De que te hace ver cuando Los enemigos tienen poquita vida Y también se teletransporta Y eso Así que tenemos un Macri Lo vamos a espaldear Lo vamos a espaldear Ay wey ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ay wey No mames Corre estúpido Brigitte Si le doy Si le doy Si le doy Ay como es que no se cayó Carajo Ay no mames Ya activo su escudo Ay no Carajo Ya me voy Ya mejor me voy Teletransportate Ay si Que pedo Me lo destruyo O que Carajo Y bueno Youngrat muerto Es que por esto me encanta Sombra Es que siempre te dice Quien ya se va a morir Nada más llegas y lo matas Como ese Hanzo Que pues tenía poquita vida Y un golpe se murió Ahora si Ya valiste madres Ahí está Guabo ya no vuela Si lo mato Si lo mato Solo El único problema que tengo Es mi puntería Bueno Contra un Reinhardt No se caso un Reinhardt En todos contra todos Es muy raro ver uno Pero pues ya se murió Ahí está Ya no tiene nada de vida Ha muerto Carajo Ah muere De maldito Hanzo Perdimos Bueno gente Supongo que voy a partir Este video en dos Porque grabé muchísimo Así que Esta es la parte uno Ya saben Darle like Esas cosas Pero No me No tengo animo Ahí fue cuando me mató Que estafa Así que pues bueno Cuídense Y Bye V1 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 V2 V1 Y ya está.